En este reino del revés, un canal de televisión, una cadena de televisión, un grupo mediático, el grupo Clarín, se ha empecinado en todos estos años de sembrar el odio. Parte de ese odio es lo que ha determinado una modificación de la vida democrática de la Argentina. La gente vota desde el odio y no desde el aprendizaje democrático de elegir aquello que puede hacerle mucho bien o mucho mal a la sociedad según gane o pierda en el gobierno. El canal TN influyó en mucha gente, hizo odiar a mucha gente. Fueron partícipes del gobierno de Macri y lo siguen siendo hasta hoy defendiendo el modelo. Para eso se está todo bien. No lo digo yo. En este caso lo dice un panadero en el programa que conduce Abigail Lasalle en Canal 5 cuando un móvil entrevistaba a un señor que tiene una panadería. Yo con este gobierno perdí un trabajo que llevaba 6 años, lo perdí porque directamente no vendían. No se vende, se trae todo de exportación y como hacen las corporaciones grandes de este gobierno porque antes no sucedía eso. Pero bueno, es el modelo que la gente había elegido, que se creían que era un cambio, que era el milagro. Que quizás mucha gente, y yo más que nada por lo que es la parte televisiva del canal TN y de todas las influencias esas, que influyó a mucha gente, hizo odiar a mucha gente todo lo que es los medios, digamos. No todos, pero sí los que fueron partícipes del gobierno de Macri. Y lo siguen siendo hasta hoy, que defienden el modelo. Para ellos está todo bien, vivir como ellos está feliz. No quiero ser rico tampoco, simplemente quiero vivir feliz. Comer, por ejemplo. Poder comprarle a mis hijos una pelota. Es imposible porque comprarle una pelota hoy requiere un día de trabajo. Y después para darle comer, ya como te digo, te vuelvo a repetir, es imposible comprar cosas porque si no te quedas sin comer. Bueno, retrocedimos el tiempo en sí. Con estos cuatro años creo que, no me quiero imaginar si seguían cuatro años más, no, terminábamos en, no sé, peor que en el 2001. Con mucha sencillez y demasiada profundidad, Sergio, desde una panadería de Huilde, te está diciendo que sin mercado interno es imposible. Que con importaciones por encima de la industria nacional no hay camino. Bueno, Sergio te está diciendo que como no hay forma de entrarle a ese modelo que indica que con sueldos fuertes y mayor demanda comercial hay mayor demanda industrial y si están las dos demandas hay demanda laboral, como no hay forma de pegarle, entonces el coro es odiador de los creadores del modelo, de los impulsores, de los que lo defienden, y de esa manera le pego a su política distributiva. Esto que, de manera muy sencilla, él explica, porque lleva las marcas en la piel, de no poderle comprar una pelota a sus hijos, por ejemplo, está dicha con mucha sencillez y demasiada profundidad. En el reino del revés, Gustavo Campana, en una nota que publicó el diario de Córdoba, se puede leer algo muy especial, que es por qué hay odio de la clase media a los pobres. Quien aquí escribe da por hecho que el odio a los pobres por parte de un sector de la clase media argentina es una triste realidad, y lo explica, de qué manera se expresa eso. Y luego dice, en el plano político se la odia a Cristina Fernández de Kirchner y se odia al peronismo porque con sus políticas representa al mejor que nadie los intereses de los pobres. Los medios de comunicación tuvieron la inteligencia de imponer la máscara de la corrupción. Duermó tranquilo creyendo que odio a Cristina porque se robó todo, cuando en realidad la odio porque le daba a esos negros. Se la odia por la asignación universal por hijo, pero como no queda bien afirmar eso, entonces dicen la odio por corrupta. Los medios de comunicación le dieron a los aporofobos un discurso moralmente correcto detrás del cual esconden su odio a los pobres. La ideología de la meritocracia es peligrosa porque es una ideología de subterioridad-inferioridad. Hay personas superiores, las que han hecho méritos, y personas inferiores, las que no han hecho méritos. No por una cuestión de raza, etnia, nacionalidad o creencia, pero sí por méritos. La meritocracia es darwinismo social puro, es la supervivencia del más apto. El odio a los pobres se manifiesta también en el plano laboral. Agarren la pala, exclaman desde una oficina con aire acondicionado. Para las y los pobres les corresponde la pala, la zanja, la loza, la escoba, el trapo de piso, el balde. Es decir, el trabajo físico e informal. Construir y limpiar cosas que después le van a pertenecer a otros. Y para la clase media, ¿qué tipo de trabajo hay? La oficina, la empresa, el estudio. Es decir, el trabajo de cuello blanco. ¿Por qué la clase media argentina odia a los pobres? Porque particularmente los pobres argentinos no son sumisos, se rebelan contra el sistema, no se someten a los mecanismos explotadores e indignos que le quieren imponer. Es decir, muchas de ellas y ellos no están dispuestos a pasarse las 24 horas de los 7 días de la semana el rayo del sol, haciéndole una loza a otro y limpiándole la casa a otra. Alteran el orden social meritocrático. El razonamiento de las personas que adhieran a ese orden es algo así como lo siguiente. Vos no podés tener este celular. Esta notebook, etcétera. Solo yo y mis hijos podemos tener acceso a eso. Yo soy superior a vos porque hice los méritos para poder tener esas cosas. Te voy a leer cuatro líneas de 1955. A ver en cuánto se parece el odio viejo al odio nuevo. Decía, nada más y nada menos, que Marta Escurra, que fue la encargada de desperonizar el sistema de salud de Carrillo, la atención a los menores era suntuosa, incluso excesiva. Nada ajustada a las normas de sobredad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los variados menúes diarios, y en cuanto al vestuario, era renovado cada seis meses. Dice, en una parte final, el peronismo, y más particularmente y acentuadamente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, insubordinó a los pobres de este país. En la página 559 de Sinceramente, Cristina cuenta que una vez le preguntó a un reconocido empresario por qué odian tanto al peronismo, si con el peronismo los empresarios ganan mucho dinero mediante el consumo interno. La respuesta fue un prolongado y tenso silencio. No podía responder, porque responder implica una verdad cruda. Y la verdad cruda es que no se trata sólo de dinero, porque el dinero y el capitalismo no tienen sentido, sino da poder control sobre otros. Y si esos otros acceden al dinero, pierden la desesperación. Y si la pierden, ya no se puede jugar con esa desesperación para poder controlarlos, disciplinarlos, se insubordinan. Esta es una parte de una nota escrita por Ernesto Bertoglio. Búsquenlo en el diario de Córdoba. Vale oro este artículo por la capacidad, profundidad y capacidad de jugarse en el análisis. La gran diferencia se llama derechos. Pero la otra gran diferencia es el concepto de nación. Las dos cosas son muy problemáticas para gobiernos de restauración conservadora. Ni derechos, porque pretendo, mano de obra esclava, ni concepto de nación, porque, ¿qué le digo entonces a quien yo oficio de mucamo? ¿Qué le digo entonces al poder real? Yo necesito poder encorsetar en la pobreza a millones de seres humanos, ser comprador compulsivo del stock del norte, terminar con los derechos, con la industria nacional y apagar el concepto de nación. Son los dos grandes problemas de los gobiernos populares. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen ni a un diseño y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez y... En el reino del revés puede ocurrir que los periodistas hagan operaciones contra los periodistas. Jorge Rial, en una nota realizada por Daddy Brieva, yo esta semana me veo con Daddy Brieva, será para la nota, entonces, seguramente, hoy, hoy tengo una entrevista con Daddy Brieva, qué bueno, y va para el destape como esta de Jorge Rial, me encanta. Bueno, Jorge Rial, hablando de una operación de la que fue víctima de Clarín, de uno de los periodistas de Clarín, pero ustedes escuchan el nombre como si escucharan llover. Acá lo que importa siempre es por qué Clarín, cuál es su proyecto, porque si no fuera este sería otro. Hay un proyecto de dominación de las mentes, de culturización, para ellos robarse todo como se roba Clarín. El que menciona a Jorge Rial es un periodista conocido, seguramente, pero no es el autor, porque si no fuera él habría otro haciendo lo que Mañeto necesita. Y lo que Mañeto quiere es destruir a todas las personas que por algún motivo se queden en la vereda de enfrente. Este es el deseo del diabólico poder mediático de la República Argentina. Y Jorge Rial le contó a David Brieva en el destape que le tiraron por la cabeza con que era socio de Báez. Por supuesto, primero la estigmatización de Báez, que es uno de los presos políticos de la República Argentina. Un hombre sin sentencia firme, sin condena firme, que está preso por la decisión de un juez que da una buena y una mala. Pero cuando ayuda al sistema lo ayuda muy bien. Es el juez que le quitó el tema de las escuchas de encima a Macri. Fíjate vos el error de Casanelo. Macri ha vivido escuchando y siguió escuchando después que él le sacó ese tema de encima. Y además, por orden de Clarín y Nación, por orden de ellos, así como por orden de ellos, metieron presos a los dueños de Indalo y cuando los largaron echaron a la cámara siempre por orden de Clarín lo puso preso también Casanelo a Lázaro Báez. Siempre están ellos de por medio en esta disputa. Pero escuchemos a Jorge Real contarle a Dadi Brieva en el destape qué fue lo que le pasó. Me operaron una tirándome por la cabeza que en Big Bang News mi socio era Lázaro Báez lo hizo el gordo Viñazqui que hablé con el anti y me dijo no tengo ninguna prueba pero vamos igual y fueron igual. Otra fue... Para, para, para. Recreame pasó... Yo estaba en Londres. Recreame esa charla. Estaba en Londres. Sí. Londres me llama para contarme... En eso se lo reconozco al gordo. El gordo me llamó y me dijo estamos atrás de esto. Digo pero buscaste algo tenés alguna prueba yo te digo que no pero ponele no me crees tenés alguna prueba ninguna. Todos los papeles que vimos todo tu nombre todo legal plata blanca bancarizada todo bien. Entonces ¿qué pasa? Me dicen que sigamos para adelante. ¿Y qué vas a hacer? Y tengo que decir para adelante. Y sigo para adelante. En el reino del revés ocurren cosas como estas periodistas perseguidos por medios de comunicación que son los que más hacen en contra de la libertad de expresión en la Argentina de dos maneras persiguiendo obstinadamente a los que piensan distinto en este caso Real seguramente tenía algún motivo de confrontación con ellos o ellos con Real y prohibiéndole a sus periodistas o llevándolos arrastrándolos a decir lo que conviene al sistema lo que conviene al establishment que libertad de expresión si los que están en contra los persiguen como bien dicen una nota la podemos imprimir es una nota de Infobae Julián del doctor Zaffaroni que leí este fin de semana y es extraordinaria de cómo te persiguen por lo que decís y cómo muchas veces algunos no el doctor Zaffaroni terminan pensando cambiando o ocultando o tapando el propio pensamiento que tienen en función de lo que ese pensamiento les puede costar el poder de fuego del grupo Clarín genera la siguiente hipótesis es mucho más fuerte condenar mediáticamente a alguien que el mismo tipo sea absuelto judicialmente por lo tanto la mentira avanza lo dice Real que pruebas tenés ninguna pero vamos igual y el vamos igual es la condena que no te sacas nunca más bueno la persecución siguió con otros periodistas del grupo contra Real pero la dejamos ahí porque tan solo queríamos hacer una pequeña demostración y además en el fondo poco me gusta nombrar a los periodistas es como cuando me nombran a mí yo siento que soy nada para aquello lo que importa lo que importa es que hay detrás de estos periodistas que son capaces de hacer estas cosas creo que ese periodista es aquel que inventaba que Maldonado andaba por entre ríos y con una cámara que se yo han sido capaces de cualquier cosa pero serían tan malos serían tan bandoleros serían tan patéticos si trabajaran en un lugar distinto que no sea el de Mañeto es la responsabilidad mediata lo que hay que considerar la gente acude rápidamente al fastidio con el periodista y nunca piensa cuál es el poder que hay detrás como nunca piensa porque Macri es un hombre destinado a quedar en la historia como el más aborrecible presidente que se puede haber generado ahora la ONU le está pidiendo explicaciones a Macri por intimidar y perseguir a la justicia es un enviado de las Naciones Unidas el que acaba de pedir explicaciones al gobierno de Macri por una serie de hechos que van de presiones persecución y designación de jueces amigos o sea el hombre que decía vamos a trabajar por una justicia independiente no habrá jueces macristas ahora señalado por la ONU la organización de Naciones Unidas como un hombre que ha perseguido intimidado ha hecho la vida imposible a aquellos jueces que opinaban o pensaban esos que podían opinar en contra de los intereses del sistema como parte del fin de fiesta muchas cosas denunciadas hace un rato muy largo empiezan a aparecer ahora sobre la superficie se empiezan a investigar a través de superestructuras gritos viejos porque esto la verdad como mínimo tiene cuatro actos que l